Excelente fue el comportamiento de los hinchas en el encuentro deportivo llevado a cabo la noche de este lunes. Así lo dio a conocer a Ditt Romero, secretario del Interior. A excepción de dos situaciones de pelea que se presentó al inicio, al ingreso del partido, el resto todo estuvo sin novedad. Son situaciones que se presentan normalmente en ningún partido de esta categoría. El comportamiento fue excelente, tanto de las personas aquí en Barranca Bermeja como algunos visitantes que se logró observar al interior del partido. El balance positivo en lo que tiene que ver con el dispositivo de seguridad que implementaron las fuerzas de policía, la administración distrital. Aunque en video quedó registrado un hecho contrario a lo que debe ser la fiesta del fútbol, por fortuna esta persona no sufrió lesiones graves. Este muchacho que sale rodando por la tribuna es precisamente un hincha del nacional. Los hinchas del nacional ayer en su gran mayoría se identificaban con camiseta negra, eso lo pude percibir. Y este muchacho trató de ingresar al área donde estaban los hinchas de la avianza petrolera. Se genera ahí un cruce de palabras y posteriormente el muchacho se ha empujado por las gradas. Bueno, por fortuna el muchacho no sufrió ningún politraumatismo, ningún golpe para resaltar. Se paró y con las mismas se ubicó allá donde estaban los hinchas del nacional. El secretario del interior también resaltó la labor del escuadrón antidisturbios que logró controlar dos situaciones antes de iniciar el partido. Dos cosas a resaltar en este evento, precisamente en este instante. Uno, la reacción inmediata del grupo antidisturbios. Ellos automáticamente aparecen en la escena y logran controlar dos conatos de peleas. Uno ese y otro que se nos había presentado en la parte occidental. Entonces, la rápida reacción generó que no pasara a mayores e incluso mucha gente no se diera cuenta de estas dos situaciones que se presentaron antes de iniciar el partido. Sin embargo, hizo el llamado a los hinchas y amantes de este deporte para que vivan esta pasión en paz y sin situaciones que lamentar. Nosotros fácilmente pudo haber perdido la vida en esa caída que sufrió, simplemente por un tema de color de camiseta. Entonces, la idea es disfrutar este tipo de espectáculos y en lo posible que no haya nada que lamentar. En general, el reporte de comportamiento del público asistente al estadio fue positivo por parte de las autoridades competentes.